y sean bienvenidos nuestros amigos de facebook que nos recién sintonizan a través de nuestro canal de cuenta portable como siempre todos los miércoles transmitiendo pase lo que pase aquí estamos espero no tener mayores problemas ya que como comentaba los amigos del zoom soy un poco como si estoy sin internet de la oficina así que lo estoy haciendo a través del internet del teléfono por supuesto que no es lo mismo entonces voy a esperar que no vaya a existir ningún problema con la transmisión ustedes que están en facebook me confirman por favor si hay buen audio en buen vídeo por favor como siempre para poder dar inicio por lo demás pues tenemos un tema muy interesante que es la amnistía fiscal como ya dije es un mal nombre pero es lo que todos reconocen la amnistía fiscal que en realidad es una exoneración de intereses y multas en el pago los impuestos una amnistía sería diferente sería que no cobre ningún impuesto pero eso no es lo que está sucediendo sino que una exoneración de multas intereses en lo que tenemos actualmente ella salvador no va a emplear un poco más del tema y ya ustedes salvadores a por ahí saluda por favor hola buenas noches gusto estar con ustedes acá compartiendo verdad y gracias a que ayuri de contaportable que siempre está pendiente de apoyar el gremio contable listo gracias bueno gracias a ti salvador que nos apoya siempre con estos temas salvador pues ya todos lo conocen viejo conocido del canal panelista invitado siempre está con nosotros salvador es el fundador de el contador sv la página web de contabilidad más grande del salvador y quizás de centroamérica diría yo pues se va a los penales con algunos de los de los sitios más grandes de centroamérica pero yo diría que hacen más grandes centroamérica y así que salvador pues es licenciado en contabilidad pública auditor verdad con sello y todo y él pues presta sus servicios y honorarios a través de su despacho contable que él tiene y de auditoría así que conoce muy bien estos temas por mi parte pues he leído la ley verdad y he estado haciendo un análisis de los artículos más importantes y el enfoque que he querido darle a este nuevo webinar es el de que ustedes puedan brindar información valiosa a sus clientes es decir desde el punto de vista que es lo que necesitaría un cliente saber para animarse a hacer uso de los beneficios de esta ley que quita las multas y los intereses para poder pagar sus deudas que pueda haber tenido a raíz de la pandemia del COVID-19 entonces una buena opción una buena idea sería poderles presentar a nuestros clientes nosotros como contadores cuáles son estos beneficios que es lo que debe saber y en términos entendibles para el cliente para que él se anime a hacer esas esas a pagar sus deudas y por supuesto eso va a requerir honorarios profesionales contables y ahí es donde nosotros podemos intervenir dando un buen asesoramiento y por supuesto cobrando un par de ingresos extra para nuestro bolsillo así que bueno voy a voy a empezar voy a compartir la pantalla me confirman si hay buen audio como les digo estoy con el internet del teléfono no sé que también se va a oír no sé si se va a cortar un poco la imagen pero vamos a hacer lo posible listo entonces voy a compartir por aquí mi pantalla me dice diana por favor si no se corta si no se ve cortado como la vez pasada no en general la vemos bien listo ahí estamos entonces bien entonces última anistía fiscal cinco puntos que debe saber porque le puse última anistía bueno porque es la recién la que acaba de salir no es que se vaya a ser la última que va a dar el gobierno seguramente van a venir más pero no hemos puesto la última porque han habido una serie de amnistías anteriores y no quería que hubiera confusión confusión con eso así que cinco puntos que debes saber para asesorar bien a tus clientes en cuanto a la nueva amnistía fiscal bueno iniciamos entonces mi nombre es ernesto de contaportable ya me conocen compartan el vídeo por favor compartan los sus muros en la medida que ustedes comparten en sus muros sus clientes se pueden enterar del tema y pueden hacerle una pregunta a usted como contador y usted poder dar la asesoría necesaria y ya por supuesto ofrecer algún servicio contable algún horario que ustedes puedan cobrar por sus servicios ok entonces damos inicio bueno primero cuando entra en vigor la llamada amnistía fiscal esto es lo primero que vimos nosotros circular un par de de hojas sueltas no escaneadas en redes sociales pero teníamos la duda de cuándo iba a entrar en vigor si había sido aprobado lo cierto que el día de ayer no se dio esta aprobación si no mal se está mal informando pero creo que sí fue el día de ayer y ya fue publicado esto en el diario oficial perdón fue el 5 de octubre no estoy dando mal la información es el 5 de octubre ya fue publicado en el diario oficial no está en el sitio web yo quería traerles en la publicación del diario oficial entendemos siempre hay un retraso entre la emisión del diario oficial y su publicación en la página web el escaneado del diario oficial siempre hay un pequeño retraso entonces esperaría yo que quizás el día de mañana ya esté disponible pero salvador me pasó ahí una certificación de que ya fue ya fue publicado así que esperaría que esto se ha publicado en el sitio web del diario oficial en los próximos días voy a voy a nada más me permiten voy a meter aquí entonces cuando entra en vigor pues el 5 de octubre ya está en vigor ya nosotros podríamos ofrecer este servicio a nuestros clientes y hasta cuándo va a vencer el plazo para hacer uso de los beneficios de esta nueva amnistía bueno hasta el 10 de diciembre estimados es necesario que corramos entonces no es un periodo tan largo como en otras ocasiones la última amnistía fue aprobada si mal recuerdo en diciembre del 2019 y vencía algo así como en septiembre del 2020 y luego ese plazo se prorrogó todavía otros cuatro meses aproximadamente hasta el 31 de diciembre del 2020 y ahí venció o sea que hubo más de un año en el cual los contribuyentes pudieron ponerse al día en esta ocasión no es así por lo tanto tenemos que correr y tenemos que hacerlo ver a nuestros clientes el carácter de urgencia para que puedan aprovechar estos beneficios ya que sólo tenemos aproximadamente unos dos meses y eso quiere decir que nuestros clientes tienen que rebuscarse con plata tienen que conseguir dinerito extra no para poder pagar su impuesto y ponerse el día así que debemos de hacer ver esto a nuestros clientes si quieren aprovechar los beneficios de esta nueva amnistía no es amnistía ya lo dije ya nos va a aclarar un poco más salvador en cuanto a eso sino que es una exoneración de multas e intereses bien los periodos que abarca es decir esto es el plazo en el cual va a estar vigente la amnistía en lo que estamos hablando anteriormente bueno los periodos que abarca es hasta el 30 de junio del 2021 todas aquellas declaraciones declaraciones de mercancías porque esto incluye también ya nos va a hablar un poco también de su salvador quienes estas son los que están incluidos esas van a estar van a ser las que vencenían plazo de vencimiento hasta el 30 de junio 2021 es decir que si yo no he presentado una declaración de agosto 2021 ya no entraría en esta en esta amnistía y mejor me corregís salvador si estoy equivocado más adelante ok entonces los periodos que abarca sería del 30 de junio 2021 hacia atrás entonces esto abarcaría todo el principio de año abarcaría el año pasado que fue difícil para las empresas hubieron una serie de beneficios fiscales pero sin embargo hubieron también muchas empresas que no presentaron declaraciones que no pagaron impuestos e incluso algo importante decir es que la este decreto abarca también el pago de percepciones y retenciones que no se hayan hecho entonces es importante porque hay empresas que por ejemplo se han atrasado con las retenciones no son de uno no son del que las retiene sino que son de las personas a las que se les retuvo entonces si alguna empresa está atrasado con eso también tiene oportunidad de hacer uso de este decreto y poder presentar y pagarse esa retención ya sea del impuesto creo que sólo son de percepciones y retenciones de iva entonces eso sería durante todo el ejercicio 2020 que fue difícil lo abarca y atrás todavía y principio el primer semestre de este año 2021 entonces una buena oportunidad para que nuestros clientes puedan ponerse al día y a partir de aquí doy paso a salvador para que nos explique quiénes y en qué casos da y se puede optar por estos beneficios te voy a habilitar bueno voy a pedir a diana que habilite por favor hay el permiso para que salvador pueda compartir su pantalla estás por ahí salva listo entonces ya puedes compartir el salvador nos va a explicar entonces un poco en qué casos hay un ese es el artículo un poco más largo de esta ley así que el pedido ayuda con eso para que él nos dé una información poco más precisa el decreto está en pdf voy a pedir a diana bueno no se lo yo se lo voy a pasar porque no se lo compartían anteriormente y le voy a pasar el decreto en pdf el que está en la página de la asamblea legislativa también tenemos un enlace en nuestro sitio donde hemos traducido a texto todo el 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 decreto para que ustedes lo puedan incluso copiar y pegar si quieren copiar algún artículo y mandarlo a su cliente lo hemos dejado ya en texto para que ustedes puedan hacer copy paste de esos decretos o de esos artículos más importantes adelante salvador vemos su pantalla aunque bueno tenemos esta ley especial transitoria que recién fue aprobada el día de ayer este y que ya va a ser publicada aún en el diario oficial todavía no está la publicación material pero hay una certificación de que va a ser publicada con fecha 5 de octubre de 2021 y sería el decreto 173 2021 así como hacía referencia yuri el último decreto transitorio que para cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias había sido el 521 de diciembre del 2019 y tenemos en este primer artículo del decreto 173 del año 2021 que nos conceden un plazo hasta el 10 de diciembre del año 2021 para poder cumplir con aquellas obligaciones tributarias que por algunas circunstancias no se han realizado y hace referencia a aquellos sujetos pasivos administrados por la DGI y la DGA que estos sujetos pasivos estos contribuyentes puedan acercarse a buscarse a Hacienda y cumplir con esas obligaciones tributarias que tienen pendiente ¿verdad? así también pueden hacer el pavo el pavo de sus impuestos complementarios que adeuden a Hacienda entra en bien este decreto porque va a ayudar a aquellos contribuyentes que tienen ciertos incentivos de incumplimiento tributarios y este pero nos da una limitante ¿verdad? que tienen que tomar en cuenta respecto a aquellos periodos tributarios que van a ser sujetos de solicitud de pavo plazos o de integrarlos acogerse a este decreto el decreto 173 que estoy hablando tomar en cuenta que nos da la limitante que nos permitirá únicamente poder aplicar a este a este decreto aquellas declaraciones que su fecha de vencimiento fue máximo el 30 de junio del año 2021 por lo tanto si estamos hablando de IVA la declaración llega de mayo 2021 sería una que podríamos aplicar pero la declaración de junio 2021 ya no entra dentro de este decreto eso para tomar como ejemplo un periodo mensual estamos hablando de ejercicios fiscales tenemos ejercicios fiscales 2020 en caso de renta puede aplicarse a este decreto es importante que si tienen algún contribuyente algún cliente en este caso los colegas contadores tienen algún cliente que tiene ciertos incumplimientos tributarios puede hacer uso de este decreto para cumplir voluntariamente el otro que recomiendo es elaborar un plan para poder este visualizar identificar a aquellas declaraciones que tienen pendientes a efectos de poder este calcular lo que se estarían comprometiendo ante Hacienda para hacer pagos mensuales durante las cuotas que establece este decreto porque así también hay que cumplir con lo que dice este decreto respecto a las cuotas según la resolución que nos puede emitir Hacienda al momento de solicitar un plan de pago tenemos acá sujetos que sujetos pasivos que estén en competencia en este caso que contribuyentes que están ahorita en en modo administrativo cobro administrativo y están en la dirección general de tesorería sus casos ellos pueden abocarse a la dirección general de tesorería y solicitar un plan de pago porque estos casos están en acto administrativo y fácilmente pues se aplican este decreto y van y establecen un plan de pago los que están en la DGT así también tenemos sujetos pasivos que están en competencia de la DGT en este caso he planteado acá cuatro escenarios dentro de los cuales son los más comunes que pude identificar dentro del listado que da el artículo 3 de este decreto 173 no lo voy a poner todos pero he puesto los más esenciales y que son casos que se dan comúnmente por ejemplo el literal A pues un contribuyente que presentó su declaración de renta pero no ha pagado el impuesto que liquidó en ella puede aplicarse a este decreto transitorio ley especial para el cumplimiento de obligaciones tributarias otro ejemplo pues un contribuyente que presentó sus declaraciones de IVA pero las presentó con valor cero este decreto este decreto 173 pues le permite pues contribuyente pues modifica sus declaraciones declare correctamente y pague el impuesto complementario tenemos otro escenario que es un contribuyente que ha presentado sus declaraciones pero estas declaraciones reflejan saldos a favor en con valores o cuantillas dice acá el decreto que no le corresponde señor contribuyente corrija sus declaraciones y preséntelas correctamente y otro escenario de los más comunes pues es que el contribuyente se encuentre en un proceso de fiscalización este proceso esté iniciado o esté se esté ejecutando este proceso de fiscalización señor contribuyente usted puede hacer uso de este decreto 173 y poder corregir sus declaraciones estos son los escenarios que he identificado que comúnmente son los más susceptibles que pueden suceder en el caso de los sujetos que están en competencia de la DGI así también hay hay sujetos pasivos que están en competencia de la DGA pero no me voy a detener en eso porque en este caso vamos a trabajar únicamente con los DGI que son los que habitualmente más comunes que vamos a encontrar luego tenemos quienes pueden acogerse en este decreto que tenemos los que están bajo en este caso habla de las deudas líquidas y exigibles deudas firmes líquidas y exigibles son sujetos contribuyentes que posiblemente ya están tasados y que ya se les emitió una resolución y ellos pueden acogerse a este decreto y solicitar ya sea pagar el el 100% o solicitar un plan de pago tenemos dos casos unos que están en competencia de la DGI de la DGA o que ya están en la DGT y tienen un proceso de cobro pues pueden aplicar a este decreto o tenemos los casos que ya están en la fiscalía y que hasta el momento no existe una sentencia definitiva por un juzgado también pueden aplicar a este decreto este decreto 173 nos establece formas de pago vemos acá que creería que nos hizo falta alguna pero tenemos acá la forma de pago efectivo cheques de caja notas de crédito ya cuando son notas de crédito del tesoro público cuando son montos significativos tenemos ahí también la forma de pago tarjetas de crédito y débito aceptadas por la DGT lo que nos solicita es de que cumplamos con nuestras obligaciones tributarias declarando correctamente nuestras nuestras obligaciones según corresponden así también este decreto 173 2021 nos permite poder solicitar un plan de pago hasta cuántas cuotas nos permiten nos permite hasta 7 cuotas y la DGT nos va a otorgar una resolución de esos de esos plan de pago tenemos disposiciones comunes en este decreto que vamos a encontrar algunas multas que hace referencia y dentro de estas voy a enunciarles las que están dentro de estas disposiciones comunes referente al código tributario que son las multas por incumplimiento de obligaciones tributarias y tenemos el artículo 238 respecto al incumplimiento de presentar esas declaraciones tributarias así también el artículo 243 el incumplimiento de la obligación de pagar el pago de cuenta la renta enterar esos montos de la declaración y tenemos el artículo 252 respecto a la defraudación tributaria es algo bien importante este ya que este considera una tasación de una multa del 100% pero si estamos ahorita que estamos aplicando a este decreto 173 pues posiblemente estamos vamos a estar ahí este disminuyendo estas estas disposiciones porque el señor contribuyente se le está otorgando la potestad que voluntariamente este pueda cumplir con sus obligaciones tributarias tenemos actualmente este bueno estamos en 6 de octubre este decreto tiene vigencia hasta el 10 de diciembre por lo cual solo nos quedan ya 64 días para poder este aplicar este decreto el último día en este caso el 10 de diciembre este para poder nosotros aplicar este decreto así también es algo que vamos a encontrar a la hora de estar presentando las declaraciones que posiblemente este vamos a aplicar a este decreto de tener en cuenta que con presentarla porque la declaración nos va a permitir presentarlo existe en estos momentos la presentación existe el momento del pago pero con este decreto nos hace referencia que no bastará con la presentación en el caso que resultara un impuesto a pagar para poder darse por presentada pues deberá pagar el 100% o solicitar el plan de pago así que esto nos hace referencia al artículo 9 inciso segundo de este decreto 173 que debemos de tener atención porque posiblemente en el módulo de la plataforma de Hacienda pues la declaración va a poder presentarse incluso va a decir presentada con amnistía pero si esta declaración representa resulta un saldo a pagar pues no se va a dar por presentada hasta que esta se pague o así esta se lleva a un plan de pago con una resolución emitida por la DGT en cuanto a un plan de pago y luego pues acá les comparto este esta constancia de en la cual este la imprenta nacional hace referencia que el diario oficial de fecha 5 de octubre pues saldrá publicado saldrá publicado este decreto 173 2021 referente a esta ley especial transitoria para cumplir las obligaciones tributarias y aduaneras con esto pues termino mi presentación sobre este decreto listo gracias gracias salvador bueno una pregunta que yo tengo es si los los bueno que pasa con las obligaciones formales como 910 987 yo estuve leyendo el decreto buscando alguna información sinceramente no encontré y tengo pendiente de hacer la consulta mañana asistencia tributaria para ver que nos responden pero según tu opinión que pasa con aquellas obligaciones formales que se han incumplido como es el 910 987 algún 930 tú creerías que están integradas a este decreto pues este el decreto no habla de las de las obligaciones tributarias formales claramente si pues existiese una multa que que está ahí este ya tasada pues uno pudiese abocarse verdad a un plan de pago pero por el momento este no no están contempladas como son obligaciones formales pues no estamos hablando de obligaciones sustantivas que en un momento determinado estas este requerían una derogación verdad aunque te incluiría una multa en caso de que haya existido un omiso que no se haya presentado si en las disposiciones comunes encontramos este los los decretos bueno encontramos los artículos a los cuales se hace referencia a las multas que van a estar exoneradas con este con este decreto son las que hacía referencia respecto al a la obligación de presentar las declaraciones pagar los impuestos correspondientes ok listo entonces eso era una duda y lo otro bueno lo otro que es importante quizás que aclaremos a nuestros clientes es que sucede cuando no hay cuando el cliente incumple el plan de pagos es decir bueno primero existe el problema de que tú vas donde el cliente le decís mira ha salido un nuevo decreto para exoneración de multas e intereses entonces y el cliente tiene como cinco años que no ha pagado impuestos entonces tiene que reunir como diez mil dólares de impuestos que tiene que pagar de un solo entonces por eso el decreto incluye y considera el pago a plazo como una herramienta para que se pueda poner al día o sea que tiene cuenta con siete meses no recuerdo exactamente si eso incluye la prima que hay que dar del 10% pero digamos que es un poco flexible en cuanto le da oportunidad de poder financiar incluso esa deuda para no tener que desembolsar todo de una vez los impuestos sin embargo que sucede si luego el cliente deja de pagar un pago a plazo que sucede en ese caso si la deuda se le vuelve liquidez exigible se le vuelve insoluta en este caso deberá pagar la deuda completa lo restante se le se le vence en sí por decir así su plan su resolución ok tendría que hacerse un nuevo plan de pago eso tiene que pagar inmediatamente todos los impuestos tendría que esperar una prórroga o qué pasaría en ese caso no pues en ese caso como se le ve se le caduca su en este caso se le se le elimina su resolución de plan de pago pues queda automáticamente la deuda pendiente y tendría que pagarse lo restante y ya no hay un plan de pago incluso el decreto hace referencia verdad los que ahorita todavía están con un plan de pago que no pueden pasarla a otro plan de pago claro si tienen un plan de pagos de la amnistía anterior ok bueno esto es importante estimado que lo hagamos a ver a nuestros clientes para que ellos se puedan preparar verdad y reunir la plata reunirlo o decidir exactamente cuáles son las deudas y las declaraciones que van a pagar algo importante decir es que cuando tú vas a hacer este trámite de la exoneración de intereses y multas te hacen un pago a plazo por cada declaración no es que vas a hacer un solo monto a sacar un solo total y eso te lo van a financiar en siete meses un solo plan de pago a plazo sino que ellos te hacen una por declaración incluso bueno ahora creo que hay un formulario resumen en el cual ahí pone todas las declaraciones porque antes había que estar haciendo uno por uno era bien difícil estar haciendo eso cuando iba uno a solicitarlo entonces ahora te hacen un resumen en ese resumen poner las declaraciones pero si te van a dar un pago a plazo individual por declaración entonces el cliente tiene que decidir realmente cuáles son las que va a poder pagar o va a tener la capacidad de poder pagar y pagar las completas eso sería una buena asesoría que nosotros pudiéramos dar en caso que el cliente tenga dificultades para pagar esos impuestos no es una recomendación una opinión mía no no porque lo correcto es que tenga que pagar todo pero sabemos que la realidad sabemos que esta pandemia por COVID no a todos los sectores algunos sectores más que otros ha golpeado fuertemente entonces algunas empresas pues no están totalmente en capacidad económica para poder cubrir todos sus impuestos entonces deberían de decidir y ahí es donde nosotros debemos de asesorar de manera correcta para que ellos puedan decidir cuáles son las declaraciones que se van a poner al día no sé que tú qué pensarías al respecto si tienes una opinión diferente si en este caso nosotros lo que proponemos hacemos una tabla donde ponemos todos los todos en este caso todas las declaraciones pendientes establecemos los montos los periodos y establecemos el escenario si no existiera en este caso el decreto 173 vamos a establecer ese escenario donde no existiera este decreto y cuánto sería el monto a pagar y también establecemos el escenario donde aplicando este decreto 173 y cuánto nos queda la cuota mensual esto para las proyecciones financieras de pagos que tienen las compañías para que ellos puedan cumplir con sus obligaciones en este caso con la resolución que le emita la DGT una muy buena recomendación que da Salvador hacerle los dos escenarios cuánto pagaría si no existiese esta amnistía entre comillas y cuánto paga actualmente con el decreto es una buena opción para llevarle a nuestros clientes las dos opciones o a las empresas para que el gerente el presidente de la empresa pueda tomar la mejor opción y bueno pues salvar sus deudas que de eso se trata recuerda que si no hay no hay no se pagan las deudas tributarias no hay solvencia tributaria y esa la ocupan mucho las empresas para todo tipo de trámites sobre todo licitaciones y también cualquier trámite de crédito en el sistema financiero alguien me preguntaba Salvador si se puede pagar en Bitcoin yo voy a dar mi opinión voy a dar mi opinión se puede pagar en Bitcoin hasta la fecha no es no he tenido oportunidad de ver en la plataforma de Hacienda si te da alguna opción de pagar en Bitcoin no sé pero el decreto perdón la ley Bitcoin dice que sí pero hay que aclarar algo la ley dice podrá recibir el Estado los impuestos en Bitcoin entonces deja abierta la posibilidad de que si quiere el Estado los puede recibir entonces no sé cómo están ahorita avanzados los procesos para recibir pagos en Bitcoin impuestos pero en teoría en algún momento sí se tendría que poder ¿qué opinas todo al respecto de eso ya el decreto 173 2021 establece los métodos de pago y dentro de eso les hacía la referencia que faltaba una porque no aparece el Bitcoin ahí ya establece tácitamente que puede ser en efectivo letras de notas de crédito del tesoro tarjetas de crédito débito que acepte la DGT pero en un momento el decreto habla de pagos con Bitcoin ok interesante o sea que si es obligatorio para todos aquellos comerciantes pero no es no lo incluyen en el decreto en el decreto 173 quizás en favor del gobierno yo podría decir que ahí que son formas de pago y por lo tanto se entiende que que es hacer Bitcoin moneda de curso legal pues te lo tienen que aceptar pero como hay un hay un montón de interpretaciones con respecto a esto pues no no me atrevo lo correcto va a ser lo que haga Hacienda al final lo que ellos van a hacer es lo que lo que se hace lo práctico lo que pasa que tenemos únicamente 64 días para echar en marcha esta esta este decreto de amnistía verdad entonces el corto es corto el tiempo y para adecuarse a todo esto verdad es este todavía por eso no lo contemplan considero yo el pago en Bitcoin de pagos a plazo ahorita y y estos esta amnistía claro bueno otra pregunta que me hacen que creo que ya está ya tú la respondiste pero es bueno retomarla es si alguien no presentó me dice si alguien no presentó la declaración de renta 2020 y le sale a devolver o sea sería un omiso si no tú me corrijes sería un omiso o sea no presentó su declaración y le sale a devolver no le sale a pagar entonces puede librarse de la multa y recibir lo que le corresponde en su devolución de renta claro aquí lo que estamos buscando verdad incluso el decreto habla sobre esto verdad de modificar la declaración correctamente hay oportunidad de que lo haga y que pueda reclamar su devolución sobre la renta sin multa aunque creo que la multa por no presentación de declaración de renta no sé en cuanto a András Salvador tú tienes el dato bueno como todo está basado en cuanto al salario mínimo verdad a la fecha que se venció esa obligación por lo tanto recuerdo que andaba por 75 dólares al momento de la obligación en este caso el 30 de abril todavía manejábamos el salario mínimo anterior ok pero digamos algunos hacen la valoración bueno es que si presento la declaración tengo que pagar la multa y solo me van a devolver 10 dólares entonces para qué la voy a presentar voy a salir perdiendo bueno este sería una buena oportunidad para aquellos clientes que no lo han querido hacer de hacerlo sin multa entonces sería una muy buena opción la verdad que siempre hay que presentar la declaración de renta si te olvidó si se te pasó pues siempre hay que presentarlo pero sería una buena una buena motivación para que aquellos clientes que no lo han hecho se pongan al día entonces tómenlo en cuenta ahí para dar esta información a sus clientes y asesorarlo correctamente bien vamos a ir entonces a algunas preguntas del Facebook tenemos algunas preguntas en el Face Diana que nos pueda compartir sí buenas noches ingeniero y licenciado Salvador hay una pregunta que se repetía varias veces el cual era que bueno ponen un caso verdad si ya se presentaron las declaraciones extemporáneas antes de la entrada en vigencia del decreto y aún no se ha pagado esa multa me puedo amparar a este decreto para no pagar la multa el decreto ahí establece estos estos casos puede ampararse este decreto bien alguna otra pregunta Diana quizás solo una más para aplicar la amnistía verdad que no existe alguna opción en línea en la que se tenga que agregar o ingresar para aplicar o se presenta como siempre a la hora de presentar las declaraciones pues nos va a dar esa opción recordemos que esto ha sido aprobado el día de ayer pues quizás posiblemente en el transcurso de la semana pues esto habiliten esta opción incluso habiliten el formulario para solicitar el plan de pago así como sucedió en el decreto 500 521 el 643 del año pasado claro el año pasado tuvimos esa un poco de confusión porque estaba la amnistía vigente y había un proceso para hacer amnistía y luego vino toda la todo esto que se legisló toda la facilidad que hubieron en cuanto a la prórroga de algunos plazos y por la pandemia COVID entonces habían como dos procesos que se podían hacer sea cual sea lo que Hacienda haga ahí nos va a salir a la hora de presentarlo ahí vamos a tener el botón para solicitar el pago plazo para pedir la amnistía no creo que haya que hacer algún registro previo sino que ya las plataformas tendrán que incorporar los procesos adecuados para que podamos hacer uso de estos beneficios ok bien entonces creo que nos quedamos ahí porque no sé si hay alguna otra pregunta que quiera dar lectura y si no pues solo quiero darle dos puntos más que traigo yo y continuamos para terminar esta presentación si alguien en el Zoom pregunta si las declaraciones del 2021 no están amparadas al decreto ok bueno creo que eso lo dijimos al inicio que eran las que el decreto dice que las que vencen al 30 de junio del 2021 están amparadas al decreto ahora junio no estaría como ya bien lo dijo Salvador no estaría incluida porque junio se presenta en julio se presentan los primeros 10 días hábiles de julio entonces junio no estaría pero las que sean para atrás es decir de mayo 2021 en el caso del IVA si estarían amparadas a este decreto hacia atrás porque no habla el decreto por lo menos acaba de salir y yo le di una lectura y lo transcribimos y no encontré un lugar donde dijera si había alguna acotación en cuanto a algún plazo definido eso lo dice de vencimiento 30 de junio 2021 hacia atrás entonces por lo tanto una declaración entiendo yo esto lo voy a confirmar mañana voy a hacer la consulta de asistencia tributaria que una declaración de 2011 2013 2014 se podría presentar bajo este decreto no sé tú qué piensas en ese caso Salvador si claro son para periodos posteriores perdón anteriores perdón la palabra son para periodos anteriores al 30 de junio en este caso hay que tomar atención a aquellas declaraciones o a aquellos incumplimientos de más antiguos verdad porque son los que pueden generar mayores impuestos complementarios así también este respecto a cómo son tasadas las multas hay multas que son tasadas basadas en el patrimonio y es de tener cuidado sobre esas excelente bueno hay varias preguntas que ya ya las ya las dio Salvador pero sería bueno retomarlas por ejemplo nos pregunta una declaración a cero se ampara el decreto si ya lo dijo Salvador puedes presentarla y no va a haber multa generalmente cuando pagamos presentamos una declaración a cero una modificatoria hay un pago de multa y hay un pago de interés por la suma que no se ha pagado pero si es a cero pues solo se paga la multa entonces también estaría exonerado así que es una buena oportunidad también para aquellos clientes que tal vez por ejemplo dejaron de operar en el 2021 por la pandemia y bueno se descuidaron y ya ni siquiera lo buscaron a usted para que le dijera mire presénteme las declaraciones a cero o tal vez le quedó le quedó debiendo le quedó debiendo todo el año 2020 perdón quería decir el año de la pandemia entonces tal vez usted le puede dar una llamadita ahorita y decirle mire fíjese que hay un decreto en el cual se puede presentar a cero sus declaraciones y sea una buena excusa para buscarse al cliente y tal vez primero Dios le pague todo lo que le dé pero bueno de esto se trata de ser creativos y buscar oportunidades para acercarse al cliente y que podamos brindar alguna asesoría algún servicio algún horario contable en base a esta amnistía no sé tú si has tenido algún caso de eso tú solo tienes buenos clientes me imagino ahorita justo no tengo para aplicar amnistía pero pero sí es importante si se da el caso verdad y tomar en cuenta esto los periodos que sean más antiguos verdad tomar énfasis si tienen incumplimientos en periodos antiguos así también recuerden que se acaba de declarar inconstitucional el artículo el decreto 127 que dejaba ahí este sin efecto las fiscalizaciones del 2014 y 2015 verdad entonces hay que tener cuidado con esos periodos que sean bastante antiguos para decir y respecto también las propuestas hacia los clientes verdad las propuestas pues en este caso pues yo recomiendo hacer los escenarios el escenario el escenario con con amnistía y sin amnistía y y ver las las proyecciones de pago para poder aplicar este decreto claro otra pregunta que nos repiten bastante es si si alguien ya tiene un pago a plazo que no esté amparado a amnistía puede aplicar a este decreto según lo que te entendí Salvador si puede si no está pegado a una amnistía anterior podría que es el que lo dejó de pagar que lo solicitó y se quedó a medias con el pago podría ampararse a este decreto es que si tiene si está activo su plan de pago pues debe continuar ese plan de pago que ya tiene solo si realmente ya se le caducó su plan de pago y en este caso no sea ninguno de los que ya establece el decreto ahí si puede solicitar si digo por aquellos que por ejemplo empezaron a pagar la renta ese no estaba con amnistía la renta 2020 entonces tal vez les tocaba pagaron tres cuotas y se quedaron a la mitad del pago a plazo entonces ¿se podría parar a este decreto? si tenían que solicitar sobre el monto ¿verdad? pendiente sobre el saldo solicitar un nuevo ahí lo que te hacen es un nuevo un nuevo un nuevo plan de pagos sobre el saldo que tenés entonces es una buena oportunidad para aprovechar aprovechen estimado yo dudo mucho que esto vaya a tener una prórroga tal vez si lo prorrogan que sería aventurarme a estar especulando pues pero tal vez si lo prorrogan va a ser hasta el 31 de diciembre un par de días nada más pero por lo demás yo no creo que el gobierno esté dispuesto a llevar a cabo una amnistía de más de un año como lo fue el año el año 2019 que duró más de un año la amnistía porque las amnistías tienen algún efecto si son de carácter temporal pero si ya se vuelve eso perenne pues nadie todo el mundo va a estar esperando la próxima amnistía o que den prórroga para pagar sus impuestos y por eso es necesario que hagamos esta aclaración a nuestros clientes para que ellos se pongan y entiendan que el carácter de urgencia del pago de los impuestos es ahora lo que no deben dejarlo para después bien solo voy a dar unos par de puntos más que traía bueno ya esto ya lo hablamos que sucede si el cliente incumple los planes de pago pues ya lo dijimos y lo otro pues que pueden contar con nuestra herramienta contaportable que es una herramienta para hacer los libros del IVA y adicional ustedes pueden usar la plantilla que es gratuita la plantilla contaportable para hacer sus anexos en el caso que lo requiera estimo que los aquellas declaraciones que sean de febrero de 2020 hacia atrás pues no es necesario perdón 2021 hacia atrás no es necesario hacer anexos pero ustedes tienen las dos formas de presentarlo entonces pueden usar nuestra plantilla o pueden usar nuestro software para usarlo en conjunto imprimir los libros del IVA etcétera si lo desean y si no pues solo usar nuestra herramienta de los anexos que es una herramienta en Excel una macro que genera los CSV por si no la tienen todavía ahí Diana lo compartió en los comentarios y pueden descargarla gratuitamente igualmente nuestro software bien entonces nos quedamos ahí gracias Salvador ha sido un gusto tenerte con nosotros esperamos que vengas más pronto aquí a los webinars de contaportable con otros temas de interés si nos vamos a anotar para otros temas bien no sé si querés dar algún algún comentario el sitio salvador lo vamos a compartir ahorita el contador ya lo tendrían que saber estimados si ustedes son contadores pero de cualquier forma se los voy a dejar ahí en el Facebook Live para que puedan acceder al sitio salvador y encontrar material sobre todo relacionado a auditoría tiene muy buen material sobre auditoría tiene una suscripción VIP que ustedes pueden pagar anualmente realmente para el contenido que hay ahí estimados el pago es ínfimo pues es un es un pago realmente simbólico para la calidad del contenido que tiene salvador en su sección VIP así que los invito a que vayan al sitio de él y puedan suscribirse a esa a esa sección no sé si quieres dejarnos algún otro mensaje salvador no sé si quieres ahí hacer alguna promoción o algo no que estamos acá para apoyarnos la verdad atendemos muchas consultas a diario de muchos colegas acá de salvador también de guatemala también estamos atendiendo y este siempre pueden encontrar este espacio en el contador SV para cualquier consulta también tenemos unos grupos en whatsapp donde tenemos una comunidad bastante integrada y este la realidad es un sueño un día se soñé que este no puede existir no puede decirse soy contador si no ha visitado mi sitio así que ahí está mi sitio web elcontadoresv.com y estamos para apoyar a los colegas excelente buen sitio con mucho material vayan y visítenlo no pierden nada con verlo bien nos quedamos ahí estimados vamos a regresar el próximo hasta la próxima miércoles a las ocho y media con un nuevo tema así que estén pendientes de nuestra página compartan el video estemos pendientes voy a estar dando el decreto el enlace del decreto en texto para que ustedes puedan copiar algunos artículos y puedan mandárselos a sus clientes o si quieren el pdf completo ahí está también en nuestro sitio web vaya descarguelo envíenlo a sus clientes póngalo en su muro ponga este video en su muro para que sus clientes puedan ver la información y puedan animarse y tal vez contratarle para resolver algún problema con el fisco bien nos quedamos ahí gracias diana eso es todo nos vemos la próxima miércoles a las ocho y media en la próxima semana estaremos con un nuevo tema de nuestro webinar contraportal gracias